Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 40 y esta vez Jedi Assassin nos toca enfrentarnos a Legión supongo ya vieron el video del día de ayer pero pues tenemos la cuenta secundaria y tenemos unas peleas interesantes un poco diferentes como ustedes saben ya les he mencionado y bueno me tocó la sección bueno en la sección 1 el camino 9 me tocó utilizar a Hulk rojo contra este Icarus, Icarus se beneficia del nodo global pero Hulk rojo se beneficia del nodo global de ataque entonces cual es mi estrategia aquí hacer puro golpe medio combinando el especial 1 en este camino Hulk rojo es bueno porque es inmune tanto a incineración como a veneno por lo cual va a cargar sus cargas calóricas o sus cargas de incineración muy rápido no se como se llaman esas cargas entonces nada mas tengo que preocuparme por hacer puro golpe medio y combinar el especial 1 antes de que se termine esa ventaja de bueno desventaja de aguijón no entonces porque hago golpe medio porque recuerden que los golpes débiles le dan energizar al Icarus y cuando tiene mas de 7 u 8 creo y utiliza especial te hace daño directo por cada especial que haga entonces mientras zapamos eso no hay problema alguno lo bajamos fácilmente y ahora en el siguiente nodo nos toca bajarnos a Weapon X arma X en el siguiente nodo es muy común verlo en este camino entonces cual es la estrategia dado que iniciamos con potenciador de una barra de poder es nada mas cargar mi especial 2 y luego esperar a que este en la fase de veneno tirar el especial 2 aunque no tenga las 10 cargas mientras sea imbloqueable le haga el alto voltaje listo finiquitado el asunto bien muerto ese Weapon X simplemente con Nimrod rango 4 es fácil bueno ahora en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Wong en el nodo de incineración veneno también cual es la estrategia ahora con Wong porque no utilicé a Hull Rojo porque con Hull Rojo se puede llegar a complicar un poquito si lo puede llegar a hacer pero Antorcha Humana es rápido entonces cual era la estrategia golpearlo la mayor cantidad de veces posible cuando esté en el modo de incineración lo golpeé en veneno porque dije bueno igual se va a morir no voy a perder mucha vida nada mas tengo que tener cuidado con esa furia pasiva que consigue en el nodo pero pues en cuestión de 30 segundos se murió ese Wong sin problema alguno también activamos la pre lucha de Antorcha que ojo luego en una pelea futura van a ver que pudo haber significado una muerte bueno pasemos a la siguiente pelea era el nodo 25 Domino pusieron como defensora en este nodo Nimrod es uno de los mejores counters porque es inmune al fallo crítico siempre y cuando no pongas la maestría de resonancia y pues si cual es la estrategia aquí Domino constantemente va a ir ganando poderes cada vez que se le renueve la mejora vieron ese contador entonces tengo que tirar el especial 1 perdón el especial 2 de Nimrod cuando ella me termine de anular y que no tenga el aguijón aunque yo tiré mi especial 2 ahí y el aguijón lo tenía activo sabía yo que el daño de ese aguijón iba a ser menor la verdad porque pues es solamente un aguijón entonces dije de una vez vamos a matarla la liquidamos y pues listo no tuvimos problema alguno en bajarla y ahora en el siguiente nodo chavos era Apocalipsis bueno estas dos últimas peleas que tenía yo que hacer eran ya después de que se bajaran al jefe entonces por qué lo decidí así porque Apocalipsis se podía complicar un poquito con Nimrod si es que yo le daba con el nodo global por el nodo local de este nodo ¿por qué? porque cada vez que tienen eficiencia se vuelven imbloqueables entonces en este nodo voy a bloquear mucho o bueno esa es la intención bloquear mucho y pues cada que bloqueas le iba yo a dar cargas de Flourish del nodo global de Prosperar entonces quería tener una pelea segura sobre todo porque era un Apocalipsis rango 4 también no quería cajetearla ¿no? entonces tiramos el especial 2 sin problema alguno Apocalipsis tiene muchísima vida por lo cual no se llegó a morir con ese especial y tiramos el especial 1 conseguimos la vulnerabilidad energética ya aquí era cuestión de dar unos 2-3 golpes y listo se murió ese Apocalipsis la verdad nada de ciencia al darle con Nimrod sobre todo cuando el nodo global está abajo y bueno en la última pelea chavos teníamos que darle a este Longshot podía darle con Red Hulk igual pero decidí ir con Antorcha ¿cuál era la estrategia? tratar de no hacer parry hay que tener en cuenta que yo no tenía la prelucha de Antorcha Humana como ustedes saben la usé en Wong entonces este Longshot iba a tener que ser sin prelucha y aparte como ustedes pudieron ver al inicio de la pelea debido a que derroté a Wong con una con una creo que poco más de una barra de poder es una prelucha un Cross Fight que te pone como la de Mister Fantástico entonces como hice eso el Longshot inició con una carga de acopio de poder que le curó una que le llenó una barra de poder entonces eso hizo que se complicar un poco entonces ¿cuál era la estrategia? la estrategia aquí ya nada más golpearlo tenía potenciador de invulnerabilidad en dado caso que no se muriera aquí dije bueno me tanqueo el especial 3 y pues que sea lo que Jesus Christ quiera y bueno lo terminamos bajando de un especial 1 si un poco arriesgada la pelea pero era del todo nada amigos y vean nada más como acabó la guerra chavos si wow yo se los dije yo se los dije esta temporada es de locos chavos es temporada de que cualquier alianza te puede hacer dos bajas tres bajas una baja o incluso no morir para nada dentro de todo el mapa ¿por qué? porque el nodo global en sí no es tan complicado de hecho el nodo global de ataque contrarresta por muchísimo a luchadores que se benefician del global y no solo eso a luchadores que posiblemente ni siquiera se beneficien pero por el simple hecho de que el global atacante pueda activar neutralizar y otras habilidades lo vuelven super OP a esos luchadores hay muchos luchadores que se benefician que no van a ser baneados durante la temporada por ejemplo Mega Red Scorpion Red Hulk incluso Shang-Chi se beneficia Galant o sea no hay manera de que te puedan banear a todos entonces eso hace que pues obviamente se amplíe lo que es los luchadores que puedes llegar a utilizar a lo largo de la temporada por lo cual te facilita mucho más el explorar el mapa de hecho es un claro ejemplo como ustedes ya pueden saber la guerra de GT40 contra Salty acabó en 0-0 imagínense 0-0 ninguna de las dos alianzas murió pero pues GT40 fue más rápido al hacer sus peleas por lo cual se llevaron la victoria ahí es donde entra lo que es el método de desempate en la duración de lucha entonces GT40 lo hizo mejor en esa guerra en esta ocasión nosotros pues ellos también habían duplicado un Hulkling en el grupo 3 por lo cual la duración de lucha no importaba incluso si empatábamos íbamos a llevarnos la victoria por el tema de que repitieron un luchador entonces si chavos wow vamos a ver como termina bueno apenas ha pasado la primera semana de la temporada vamos a ver como vamos hemos mejorado un poquito obviamente comparado a la primera guerra que tuvimos nos vamos ahorita con dos victorias y una derrota en esta primera semana y pues vamos a ver que acontece en la siguiente semana chavos vamos a ver ya saben que si les gusto este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye